Y como era de esperarse, yo también le hago la carta a Papá Noel, a Santa Claus, o como le digan a ustedes. Esta es mi carta, que por supuesto es como una pequeña broma, pero no me importa, porque hay que ser gracioso con este señor que siempre nos regala cosas. Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy, no sé, hace calor. La verdad que estoy repodrido, no sé, tendría que estar estudiando en estos momentos, pero no sé, me da ganas de hablar. Hablar con ustedes un rato, hinchar las bolas, además chequeando el Facebook, que también como que medio que ya murió, ¿no? Ya prácticamente nadie le da bola, todos se pasaron a Instagram y a Twitter por ahí, con suerte, pero murió, murió. Zuckerberg no sé cómo va a estar haciendo para seguir juntándola en pala. Y como les decía, tendría que estar estudiando, pero no sé, medio paja. Cuando te da paja y no tenés ganas de hacer nada, pero nada, y aparte que hace 35 grados y no tenés pileta, tu amigo que tiene pileta no existe porque no tenés amigos, y te querés morir, y te querés morir de calor, y te querés morir del aburrimiento, y te querés morir aburrido por no estudiar, y te vas a sacar como 5 unos, y la puta que parió, máquina de cortar pasto, justo ahora tiene que cortar pasto. Esto ya está, por fin te opinaron de cortar el pasto. Y como les decía, eeeeh... En este momento, en la vida de un joven, lo único más importante que puede hacer cuando está llegando noviembre, diciembre, estas fechas especiales donde hace mucho calor, uno se tiene que preocupar solamente por 3 cosas. Y solamente no importa nada, no importa que tu mamá te rete, que te diga que le vayas a comprar el pan a lo de Doña Pocha, que tengas que estudiar y rendir tus materias, no importa nada, solamente 3 cosas. La primera, es que consigas a alguien con una pileta, porque si no vas a sufrir mucho este verano, la vas a pasar mal en serio, y aparte no vas a tener para sacarte las fotos ahí posando al lado de la pileta, entonces no podés sacar tu foto tipo... Y no vas a tener fotos, si no tenés a alguien con una pileta, no tenés fotos. No hace falta que sea tu amigo, pero por lo menos trata de hacerle creer a la otra persona que vas a ser tu amigo. Si no conseguimos una pileta, a alguien que tenga una manguera y que no le corten el agua. Porque si no tiene manguera y le cortan el agua cada 20 minutos, entonces es muy posible que no te vayas a poder divertir con el agua, por lo menos para refrescarte un poco. Esas son cosas básicas que uno tiene que ir pensando a medida que va llegando el verano. Entonces, o conseguimos a una persona que tenga pileta, o a una persona que tenga manguera. Y no la tercera, es que te mueras. Porque fracasaste como persona, fracasaste como ser humano en la vida. Si no pudiste conseguir a alguien con pileta, o a alguien con manguera, y que no le corten el agua, entonces pegate un tiro a las pelotas, porque simplemente no mereces ese six. Porque simplemente no mereces ese six. Porque... Porque simplemente no mereces ese six. No mereces ese existir, chabón. Listo. Lo tuve que decir, lo dije. Estos son como unos consejos básicos para sobrevivir al verano. Si conseguiste la pileta, es casi probable de que hayas desaprobado alguna materia, o no hayas llegado con la plata para comprar el pan a lo de Doña Pocha. Pero lo importante es que este verano vamos a estar fresquitos, vamos a pasarla bien, vamos a tener nuestras fotos. Eso es lo más importante, y el logro de cada año es ese. Aparte de no seguir poniéndola, ¿no? Porque es como que si la pongo un año ya rompo la racha de 28 años de no ponerla. Entonces, me faltan dos para llegar a los 30, o a los 40, porque hay gente de 40 también que no la pone. Y si no, la otra es el ventilador. Prendan el ventilador. No importa si tenés ese ventilador que gira, que gira y se mueve, y se mueve. Y vos decís, uy, esto en cualquier momento se cae, me da acá en la nuca o me decapita. Pero es mejor eso que cagarse de calor. Hay que intentarlo. Porque yo no puedo decir, no, me cae de calor pero tenía un ventilador. Tenía miedo de que se me caiga en la cabeza como un maricón. Entonces, no nos quejemos del calor, porque si tenés un ventilador, entonces usalo, querido, usalo. Esto es Esparta. Bueno, amigos, ponganle like al video si les gustó. Y si no les gustó también, compártanlo con sus amigos. Y avísenle que Fabián Rodríguez está subiendo videos. Así que suscríbanse, díganles a sus amigos que se suscriban, por favor. Nada más que decir, espero que les haya gustado estos consejos acerca del verano. Porque yo me estoy recontra, recagando de calor. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!